Gracias chicos, y yo también, así como les dice la pregunta a los chicos, a ustedes también quería hacerles esa misma pregunta. ¿Quién de ustedes no ha usado filtro cuando se toma selfies en las redes sociales? Y es que dicen por ahí que desde que los filtros se inventaron, nadie sale mal en las fotos. Pero ¿qué pasa cuando queremos lucir en la vida real tal y como nos vemos en las fotos retocadas y nos empezamos a hacer retoques estéticos para sentirnos felices con nuestro físico? Bueno, ¿sabía usted que esto es considerado un trastorno que se lo conoce como dismorfia de la selfie? Ojo, porque los adolescentes y jóvenes son más propensos a padecerlo. Así que veamos de qué se trata en la siguiente nota. Piel perfecta, labios carnosos, pómulos marcados, nariz restingada y nada de arrugas. Los filtros de redes sociales como Instagram o TikTok pueden ofrecer imágenes de nosotros mismos perfectas, pero también irreales. El uso de estos filtros se ha popularizado tanto que los expertos ya hablan de un nuevo trastorno llamado dismorfia del selfie. El tema de querer tener un Photoshop en la vida real es imposible y la dismorfia es una distorsión de la forma y la percepción. No te ves igual en la vida real frente a un espejo que cuando te tomas un selfie te pones filtro. Y eso va distorsionando la forma como nos percibimos a nosotros mismos. No tiene que ver con la autoestima. Los síntomas que presentan las personas con dismorfia son maquillarse o adoptar posturas o ángulos que le favorecen, mirarse compulsivamente al espejo, mostrar inseguridad, manifestar conductas evitativas como cancelar citas presenciales. Y el signo de alerta más evidente es que la persona empieza a acudir a consultas con cirujanos plásticos para realizarse retoques y conseguir parecerse a las fotos que publican de ellos mismos en las redes sociales. Y la parte más difícil es el rostro, ¿no? El rostro porque el selfie siempre te muestra esto. Pero ahora ya van asociados al resto del cuerpo, pero más tiene que ver con las facciones del rostro porque es lo que tú ves cuando te tomas el selfie. Según un estudio de la Universidad de Oxford, las zonas que más preocupan a las personas con dismorfia son nariz, muslos, caderas y piel en mujeres, cabello y músculos en hombres, asimetrías en ojos y fosas nasales en ambos sexos. Por ello, la rinoplastia, la bichotomía y el aumento de labios son las operaciones más demandadas por quienes padecen ese trastorno. Sin embargo, esto puede traer graves consecuencias. Vas a adquirir una realidad falsa que ni el cirujano puede adaptarse al tema del Photoshop o a todas estas aplicaciones. A veces hay aplicaciones, hay técnicas quirúrgicas que han causado catástrofes y han expuesto su vida y otros han muerto. Entonces, en esto también vas a comprometer tarde o temprano tu vida porque es agotador. Es imposible alcanzar los niveles de tecnología en donde puedas hacerte una impresora 3D. ¿Pero qué se debe hacer ante estos casos? Hay que trabajar en la familia sobre el amor propio, sobre el autorreconocimiento, sobre la autoaceptación. El aceptar la realidad es un proceso en donde me va a ir mejor después de mirarme el selfie. Y disfruten el selfie. La idea no es la negación ni de la tecnología ni de los avances, es la aceptación. Para el experto, lo importante es detectar el problema a tiempo y no subestimarlo, sino más bien reforzar y fomentar el amor propio.